Que la baile la zona centro, oye Davidcito me gusta como hablas Para producciones en Sonrix, allá en la Margalena Atlantelunto Oye Davidcito, para el Mosquecito, vamos a bailar Los nuevos éxitos de la zona Para la famosa Tasia TV, ahí me ve La Sombra Vamos a bailar, saludos para las morenas 1 y 2 Chamana Maramar, el caníbal, la banda de alto la vecina El Hollywood, la banda de Oklahoma, la banda del alto solecito El son inocentes de Chonaca y el Munra, contigo La Sombra Sabrosos, para el Munra, la banda de Chonacita, R.L. Poblano Para el Luigi Barrio del Parral, el pose en la organización Cuellos Negros, contigo Para el Diego Sabó Matías, para la banda de Chonacita, para el pelón Mi compadre Cheque, mi comadre Fer, el papa, los cágalos, la banda de El Salvador Para la bichota, la ruta de sabor La linda Yacy, soñor de pan Toda la banda, presa, presa, bien presa La Sombra Para el Iván, la hermosísima China Candy Álvarez Qué, 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 qué Qué payaso la banda, la noventa Para la perra Necio Charly Toda la banda con oro, la café, siempre la Sombra De corazón Para mi canal, el chino, monjas Todos los chulos del alto, la banda de antaño Sí, señor La Sombra Para el Iván, su amor, la bella China Todos los sabrosos nenes Pedro, Raya, Rivera, Blanco, Pérez El Chaúl, el Checo La tía, con su amor, el arroyo y la monquiqui La Sombra Para el chino, sus dos amores Para la banda, la Sombra Dicen La Sombra Oye, Naricito, me gusta como hablas Sí, señor Para las Pájaras Pintas Se nos acompañan Para Leishi, la banda en el bosque San Sebastián, los chicanos De buscarme contigo siempre Siempre, siempre, siempre Mi comadre, nenita, las Pájaras Pintas Con la banda que le gustan los panes Sí, señor Y señor Para los desnubes, barrios de la luz En la lucha, allá en el cielo Para el Julio El Gemar, Daniel, el Chaparro Para Pipinera, para el vuelo El Rayo famoso Todos los amores La Bella Bonita calle, doce barrios En la luz, siempre la Sombra De corazón Llegan los hermanos Los alos Toda la banda la voz Vaya en la bandida Danielín Antoancín Para mis chicas Estrabas Ayane Romero Y señor El Saranche con la voz El Diablo Estragizables del sabor El Chico Este guta fugaz Al Luchel Llegado Gatito Barrio de la Luz Contigo Siempre Llego la Sombra Para la Para la Barbie Vengan a la Maragana Azulita Carencita La banda la Sandra Ayane a doce Y señor Para el pose Los Cuellos Negros El Tyson Negro Mi comadre Tyson Mix El famoso Cochofipis El Paquito Sex Acabando la Sombra Mascarrita El sabor La banda contigo Deberías de hacer Un dicton Uy pues perdón Para el Chichalos De Pichas de Zaragoza Para mi comadre La Monquiqui Siempre la Sombra La Sombra Para el famoso Chato Mix Mi compadre Taiso Negro Oye Davidcito Me gusta como hablas Eh, 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 eh Ya la la banda Le sigo el titino Somos Crisi Elita Van a la banda La Sombra Elí Sus amores Esa noche Corazón de Cumbia TV La Sombra 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 Sea Sea Para el Chave La Sombra 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 El nuevo éxito De La Sombra Para ustedes La Sombra La Sombra La Sombra